Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces, eres frank, 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 frank Aquí los calles por el pam, 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 pam Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dice hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off Al número uno de guerrucha hasta la usa Jacob tenemos las piedras en la medusa Más G cuando escucho al caro G Recuerdo, arre toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena en la taré suena Roto, to , to, feo Toca le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las ultas suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres frank, 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 frank Aquí los calles muliván, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Ni como la roller, que nunca deprecia. Bota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo en la que da la para cuando llega el bloque. Vila de mujer en taquicard y sofoque. Muévelo, to' mami, no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedirselo, me lo van. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Cuando los otros suenan bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí los calles mulipam, pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. El animal, el criminal, el demonio. De Yankee, el box. Controlando desde Miami, el alfa. Bota, pipa y una tipa. Ya está más buena que dualipa. Hablamos nunca. Una lipo pa' la pipa. Que si te digo el mal, te tiene esperanza. Cuando los otros suenan bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces el refrán, Frank, 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 Frank. Dímelo flow. Aquí los calles mulipam, pam, 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 pam. Tú estás ready. 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 Tú estás ready.